Por primera vez estamos ante lo que viene siendo el torneo oficial, el primer torneo oficial, mundial, universal, como lo queráis ver, de Death by Daylight, ¿vale? Ya Death by Daylight nos ha hecho ver que en este comunicado de Twitter es su primer evento el 6 de noviembre y tal, pero cuando venimos a lo que es la información del evento podemos ver que es el torneo, ¿vale? Información del torneo, por lo tanto es su primer evento oficial, el cual es un competitive match, ¿no? O sea, son partidos competitivos. Para toda la gente que decía que este juego no era competitivo, pues obviamente ahora ya yo creo que les ha quedado un poquito claro de que la empresa sí que está empezando a tirar un poco por este camino, así que ya los primeros a los que se les ha cerrado la boca, a los pesados de siempre. Y lo segundo viene siendo que sí que hay premios, sí que va a haber obtención monetaria también, ¿vale? Porque nos lo han puesto por aquí abajo. De hecho, se supone que ganas 100 pavos, una cosa así. ¿Aquí no lo tienen traducido? Sí, sí, aquí lo tienen. Bueno, no lo tienen traducido, pero bueno, sí, precios en metálico, sí. Al primer equipo se lleva 500 dólares, 100 por jugador y ahí los siguientes. Y luego el primer equipo se lleva también 90.000 iridiscentes, ¿vale? Se pagará por Paypal, de puta madre, todo en negro, así me gusta. La verdad que está genial, está muy chulo esto, pero me hace muchísima gracia que durante todos estos años en donde la gente ha estado haciendo competitivo y se han estado riendo los cuatro matados de ellos, decían que este juego no era competitivo, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy podemos ver que en las reglas del torneo lo que significa la condición de ganar es el equipo con el mayor número de supervivientes escapados ganará el partido, ¿vale? Aquí tenéis la condición clara de lo que viene siendo el ganar o perder, ¿no? Que mucha gente siempre se escudaba en, ¿vale? Pero en este juego, ¿qué es ganar o perder? Bueno, pues aquí lo tenéis claro, ¿vale? Win Condition, básicamente, ahí lo tienes. El equipo with the most escape survivors, o sea, el equipo en el que se hayan escapado más supervivientes, ganará la partida, ¿vale? Ahora ya sabemos a lo que Dead by Delay se refiere con ganar o perder o a lo que la gente se puede referir con ganar o perder, porque sí, volvemos a lo mismo. Mucha gente hasta este punto, ¿no? Hasta esta parte, hasta esta grieta que se ha hecho, siempre ha estado criticando al juego porque no había un ganar o perder. O sea, sí, el ganar o perder lo podías hacer tú a nivel de baremo de decir, vale, será porque yo he conseguido hacer un cuelgue, será porque yo he conseguido hacer cuatro cuelgues de cada uno de ellos pero no los he matado, será porque he conseguido hacer no sé qué, será porque he conseguido mis tantos cojones, ¿no? Al final, el juego yo creo que, si lo ves claramente, es un PvP, o sea, es un player versus player, porque no hay ninguna ahí en el medio, o sea, no hay ninguna inteligencia artificial la cual se ponga a jugar por el resto de jugadores, sino que son humanos contra humanos, por lo tanto ya sabemos que es competitivo, ¿por qué? Porque hay una competición interna, son jugadores contra jugadores, más claro imposible, ¿vale? Pero, al menos en esta parte ya vemos que en su primer torneo oficial mundial, porque sí es mundial, ya que si tú vienes al tema de inscripción puedes seleccionar el desde qué servidor meterte, ¿no? En la región en la que ponerte, Norteamérica, Sudamérica, Europa, a nosotros nos tocaría Europa, por ejemplo, en este caso a mí. Pero ya tenemos pues esto mismo, ¿no? Lo que viene siendo el... Oye, ¿y Vigibor qué coño piensa al respecto de los torneos? ¿Qué para ellos ganó perder? ¿Qué significa, no? Vale, pues ya gracias a este torneo, oficialmente podemos decir que ganar viene siendo cuando se escapan más supervivientes de la partida. Y obviamente para ganar el asesino, pues se tienen que escapar menos supervivientes en la partida. Si se escapa uno, obviamente gana el asesino. Si se escapan dos, sería empate. Y si se escapa tres, ha perdido. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, al final son cuatro. Coño, pues ya sabes. ¿Por qué el videojuego en partidas públicas intenta buscar un dos? ¿No? Que mates a dos como mucho de asesino. Digo esto porque son las estadísticas en las que ellos se basan para decirnos, vale, está equilibrado el asesino. O sea, lo que hace está bien, porque mata a dos por partida. Básicamente para generar un empate, para que no haya una frustración hacia los cuatro supervivientes. Esto luego, pues es muy arbitrario, ya lo sabéis, es un poco humo. Pero bueno, está ahí. Pero lo importante es que a día de hoy ya tenemos el primer torneo oficial de Dead by Daylight con unas normas, las cuales, pues bueno, ahora me leeré. Ya haremos un vídeo un poquito más extenso de esto. Me gusta mucho. Nueve ítems can be used. Case and maps are not be used. O sea, te restringen los mapas, te restringen las llaves. Me gusta mucho porque parece algo más serio. Luego, a ver, pues ya la gente que se meta adentro a participar y tal, pues bueno, ya sabemos. Sí que es cierto que tienes que participar con equipos, ¿vale? O sea, va a ser un torneo de equipos. Y pone... Se supone que es el evento del escondite, pero de escondite no tiene nada, porque si nos venimos a lo que son las reglas, el máximo de supervivientes no suelen escapar escondiéndose. Pero, oye, a lo mejor sí que les sale bien la jugada y consiguen escaparse porque el asesino no consigue pillarlos o algo así, ya sabes, ¿no? Cuando juegas contra las ratillas. Pero me ha gustado, sinceramente me ha gustado mucho. Lo quería compartir con vosotros para que ya se termine la gilipollez esa de, Oye, pero ¿qué es ganar y perder para ti en este juego? Bueno, cada uno que tenga su criterio propio, pero el videojuego ya ha dado el suyo. O sea, sé que ganar es, si estás de superviviente, que se escapen más de dos supervivientes. Y perder para el asesino sería que se escapen más de dos supervivientes. Bueno, os he abierto el ojo del culo a muchos de vosotros, que seguramente estuvieseis ahí con esa duda, ¿no? Con ese remordimiento de conciencia de decir, joder, macho, ¿y en este juego qué cojones se ganar o perder? Bueno, pues ya te lo ha resuelto la empresa. Ya está. Simplemente te lo muestro. No hay más misterio, ¿vale? Win condition. Ahí lo tienes. Pues nada, gente. Dentro de no mucho podremos ver estos torneos y, sinceramente, tengo ganas de verlos. No sé si se apuntará gente conocida o no. Intuyo que sí, ¿sabes? O sea, bueno. Intuyo que tanto Eternity como Oracle o equipos así seguramente participen. Lo que no sé ya es si llevarán sus propios nombres o, bueno, irán ahí for fun y tal, ¿sabes? Si llevarán nicknames raros. Pero... Obviamente no va a ser... Espero, no lo sé. No va a ser el Mundial de Reu. No vamos a saber que todos los partidos van a tener un nivel muy bueno. Pero, oye, hay que darle una oportunidad a ver qué tal sale. De momento que tengan aquí estas reglas y tal, me gusta. ¿Por qué? Porque se nota que se han copiado de lo que la gente de competitivo lleva haciendo durante años. Muchas gracias, Big Gabor. Ya era hora. Ya era hora, ¿eh? De camino a tus siete años estás rejuveneciendo bastante bien. Hazme caso. Muchas gracias por todo, putitos.